Música Simón Bolívar no anda en su caballo pero si necesita con urgencia el servicio de buses urbanos en Ciudad Bolívar Si necesito cada rato el servicio de transporte urbano porque tengo aquí en el área casi urbana tengo un ganado en la ficha Guadalajara y me tengo que transportar y se me hace muy difícil porque a veces los taxis o no llegan o no van por el sitio donde uno los necesita Este es uno de los buses en los que se transportaban alrededor de 300 usuarios de Ciudad Bolívar Hoy la registradora ya no marca ni uno Hace mucha falta que pongan esos buses, este pueblo está parado sin esos buses, no se mueve Considero que el transporte urbano en Ciudad Bolívar hace falta porque es un pueblo muy extenso es una necesidad sentida de la comunidad Con la tristeza que deja ver sus ojos, Benjamín Londoño gerenció transporte Londoño Agudelo y compañía limitada por más de 32 años Hoy relata cómo se acabó esta importante empresa del suroeste La competencia y de leal de la cooperativa contra Cibol y los mototaxistas dieron por fin que la empresa ya no andaba vacía y no daba los costos porque sostiene la empresa Pérdidas que según el representante legal ascendían a 250 mil pesos diarios por el costo del combustible Sin embargo la administración manifiesta que ha habido acercamientos con la empresa Solicitar a la empresa, en este caso Transporte Londoño Agudelo ¿Cuál era la actuación? Que tenían seis meses para la habilitación de ruta que ellos manejaban a ver qué hacía el municipio En este mes de enero se están cumpliendo esos seis meses Hicimos acercamientos con la empresa Por ahora estos buses continúan con su puerta cerrada esperando a que las voluntades políticas decida nuevamente reabrir la empresa de transporte que llevaba más de 65 años de servicio a la comunidad de Ciudad Bolívar Informo para Teleantioquia Noticias, Luisa Fernanda Cañas Urrego Conectada desde Ciudad Bolívar ¡Gracias!